Voy a dedicar esta música a dos personas queridas que normalmente las veo en Buenos Aires y ahora están aquí a Francisco y a Sara, pero también a Isabel y Sonia, por la amistad y por la vitalidad, la fuerza para vivir. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video